Bueno, bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación. Yo planteaba algunos temas en la apertura. Uno tiene que ver con las políticas de salud. ¿Cómo fue tu salida del gobierno? Digo, ahora han pasado 7, 8 meses, la podés ver tal vez con menos pasión y menos... Pero fue traumática, ¿no es cierto para vos? Por ahí fue traumática en lo personal. Lo que quería así aclarar es que yo las denuncias no las hice cuando salí del gobierno, sino que las hice estando en el gobierno. Quizás eso también tuvo un costo a mi gestión, por haber hecho denuncias a personas que eran alegras políticas al gobierno. Y básicamente era porque yo creo que, a mí me enseñaron desde muy chica que el que roba es ladrón. No hay pos por otro nombre. Entonces, en este caso, que aquellos que eran parte de un sistema de adulteración de medicamentos, en donde había una componenda del sector sindical, de funcionarios públicos y también de empresarios privados, debía ser denunciada y debíamos terminar con esta mafia que, como dice el doctor Ollarbide, en el procesamiento de toda esta gente, por lo menos estuvo trabajando desde el año 2005 en la Argentina. Vos mencionás la causa y mencionás los dispuestos por el juez. ¿Están incluidos en esa causa todos los que debieran estar o está quedando alguien fuera? No, yo creo que el juez, digamos, esto es un primer procesamiento, pero justamente lo que el juez está haciendo es continuar con la investigación, porque, digamos, la bancaria no fue la única obra social a la que San Javier y otro grupo de droguerías que está investigando el doctor Ollarbide han provisto medicamentos, sino que hay otras 52 obras sociales. La diferencia quizás sea en que San Javier a la bancaria le proveía toda la línea de medicamentos, en cambio a las obras sociales por algunos periodos o algunos medicamentos. Pero realmente el juez tiene intenciones de profundizar la investigación y ojalá pueda desmantelar esa red de hechos ilícitos que puede advertirse en esta causa. Pero aparte está toda la esfera de cómo algunas obras sociales estafaban al Estado Nacional o estafaban a los propios fondos que los trabajadores ponemos cada mes cuando nos detrán de nuestros salarios los aportes para las obras sociales y que tienen que ver con el manejo de la administración de programas especiales. Básicamente porque el juez lo ha aprobado. Yo también durante los meses de mi gestión hice denuncias a respecto que están en distintas causas en Comodoro Pi cómo a través de troqueles y toda una organización directamente se requerían la devolución de costos de tratamiento que nunca se habían realizado. O sea, a personas sanas se decía que se habían gastado millones de dinero o a personas muertas incluso en algunos casos. Para traducirlo, para que lo entienda el televidente, se trata de carpetas falsas. Es decir, armar casos sobre tratamientos que no, en realidad, no eran dados. Que no se han dado. Esto, la bancaria está comprobada en la causa, está acreditado y hay, digamos, otras causas que también determinaran. ¿Y había convivencia con el afiliado que estaba recibida? ¿O simplemente ni siquiera se enteraba? En la mayor parte de los casos, por ejemplo, recuerdo en una causa que la investigación la hizo el doctor Lijo y que realmente es una investigación muy importante y muy rápidamente también, básicamente en un año y medio, hizo un peritaje cuando le decían a los pacientes, decían, pero si yo nunca he tomado ni aspirina, tomo. O sea, era gente completamente sana a la que tenía enfermedades terminales. Y esto realmente muestra lo escabroso del sistema y cómo uno debe trabajar para cambiar este sistema de salud. Porque mucho de este dinero que debería ir a la atención de tratamientos, a la atención del sistema de salud, al pago de profesionales, a pagar a clínicas, hospitales, se va a las manos de estos vivillos que utilizan ese dinero en un circuito también. Después de blanquear este dinero con cooperativas de crédito, financieras, truchas, etcétera, etcétera, que realmente es bastante escandaloso. Vos recordabas bien que parte de las denuncias fueron antes de tu salida, que en realidad deben haberla provocado. Cuando se observa además que en la causa, algunos de estos personajes fueron aportantes a la campaña de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que te sugiere? Bueno, eso también está en la esfera de la investigación, porque de las escuchas que tomó el doctor Charbide, tiene, digamos, algunas escuchas que aparentemente yo no soy parte de la causa, pero él, digamos, justamente en el procesamiento de Lorenzo, dice que son muy interesantes y que se le ha girado al juez competente que investiga esto y que podría tratarse toda esta maniobra, incluso tener maniobras de lavado de dinero. Y aparte requisó en un allanamiento a fines del 2008, tres recibos que habrían hecho personas aportantes a la campaña de Cristina, pero que estaban en manos de Lorenzo. Y que, de acuerdo a un artículo que apareció en el diario Clarín, en estas semanas, hay denuncias también de que estas personas no tenían capacidad como para hacer su aporte. O sea, habrá que también investigar todo este circuito. En el próximo bloque, si te parece, Graciela, vamos a seguir hablando de este tema, pero un poco más estructuralmente, no porque quiera dejarlo de lado, sino porque, como te comentaba, fuera de aire, me parece que el gobierno tenía una oportunidad de volver marcha atrás con una reforma de los 90, tanto que habla demonizando esa década, que era la reforma de salud y de educación. Me parece que no tenemos un sistema de salud, pero eso te lo quiero preguntar a vos, que sos una especialista. Por lo menos yo siento que estamos ante, precisamente, lo que falta es un sistema que se dedican recursos, pero que se malgastan. Y te quería preguntar, bueno, también, no solo dar el diagnóstico, sino tratar de salir por la positiva, ¿qué habría que hacer? Y también te voy a pedir algunas consideraciones políticas. Pero eso en el próximo bloque.